Iniciamos en Chile a 523 años de la invasión y genocidio colonialista. Miles de personas participaron este lunes en la marcha por la resistencia de los pueblos originarios. En esa movilización, representantes del pueblo mapuche insistieron que su comunidad resiste aún al colonialismo opresor del Estado chileno y al capitalismo destructivo instaurado en su territorio. Los mismos que resistieron al yugo español son los que tras instaurarse el Estado de Chile continúan luchando. Y creo que definitivamente lo que hoy día estamos planteando nosotros desde el sur es reivindicar el territorio, recuperar la tierra, recuperar nuestro derecho a la libre determinación, al libre tránsito en nuestro territorio y creo que aquí el Estado se ha quedado corto, no ha tenido la capacidad política de abordar esta situación y si esta situación sigue los mapuches no pretendemos retroceder. Reivindicación por sus derechos oprimidos por el Estado es la lucha que mantiene actualmente a más de una veintena de mapuches privados de libertad. Porque él no quiso recibir ningún asistencialismo del Estado, el Estado se encargó de asesinarle a su hermano de alguna u otra forma y hoy en día también lo tiene encarcelado por el derecho de querer hacer justicia por su hermano. Hoy también está en prisión preventiva, también casi lo mataron, pero hoy se encuentra bien esperando el juicio, tranquilo y sabiendo que esto es un tema político, nada más que eso. Dirigentes de este pueblo que al llegar a la justicia son procesados bajo la ley antiterrorista, la que permite el uso de testigos sin rostros, restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los periodos de prisión preventiva. Los carabineros todos los días, todos los meses se están formando cuarteles de militares para reprimir al pueblo mapuche, encarcelar a los jóvenes, a los mapuches que piensan, los huerquenes que piensan encarcelarlo. No quieren de alguna manera escucharnos, no quieren reconocer que en algún momento ellos lo despojaron de la tierra, no quieren reconocer de que en algún momento ellos tienen una deuda histórica con el pueblo mapuche. Miles de personas han participado en esta marcha convocada por el pueblo mapuche, pero en la que han participado otros pueblos originarios del país. Aseguran que aunque exista la represión, seguirán movilizándose hasta que tengan la autodeterminación de sus pueblos y puedan transitar libremente por su territorio. Diaré Valenzuela, Telesur, Chile.